Camila Holmes, primero un gusto conocerte. Gracias, igualmente. Bueno, sos un re de perfil bajo, estás por desfilar hoy, venís desfilando hace un montón. Sí, yo hace un montón, pero sí. Bueno, un tiempito. Sí, sí, sí. Todos los medios nos estamos haciendo eco, obviamente, de lo que pasó con Rodri y demás. Ustedes son una pareja de hace años, tengo entendido, muchísimos años. ¿Cómo es tu relación con Rodrigo? Tengo entendido a qué bien, pero decime vos. Sí, 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 muy bien, cordial, por el bien de nuestros hijos. Lo más importante es eso. Obvio, siempre, siempre. ¿Vos estás al tanto de la relación de él con Tini? ¿Es algo que ustedes lo pudieron hablar o es algo que te enteraste por los medios? No voy a hablar de ese tema. Ok, no vas a hablar de ese tema, no, te lo reservás a eso. Exactamente, sí. ¿Hay algo de todo lo que sucedió, no sé, que para ahí te afectó un poco, te dolió un poco o te generó alguna emoción, algo por el estilo? No, lógico que es una situación difícil, un momento difícil para mí, pero no tengo más nada que decir sobre eso. Muchos, en estos casos, cuando hay separaciones y demás, nos pasa a todas las personas, ¿no? Uno lo que quiere es la prolijidad y demás. ¿Hubo algo por ahí que te hubiera gustado que sea más ordenado, más prolijo o mayor comunicación respecto a estos temas? No, cada uno piensa, actúa como puede en el momento que puede. A veces se van momentos, situaciones de las manos, pero qué sé yo, cada uno hace lo que le sale en el momento. No tengo nada para decir. ¿Las fechas, como algunos hablan y dicen...? No voy a hablar de eso. De fechas no voy a hablar. De fechas preferís no hablar. ¿Está bien? ¿Es respetable si no lo querés hablar? Está perfecto. No, porque viste que siempre se ríen allá atrás. No, porque siempre hay especulación. ¿Vos querés decir algo? No, gracias. Acá la compañía. No, porque viste que todos especulaban. Bueno, octubre es la fecha donde Rodri y Cami se separaron. ¿Eso sí me podés confirmar que fue en octubre? No voy a hablar del tema. Perfecto. No, no vamos a dar ninguna fecha, nada de eso. Lo que quieras preguntarme personal mío, te respondo, pero de ese tema no voy a hablar. Bien. ¿Vos cómo estás emocionalmente? Porque recién me dijiste que es una situación difícil para vos. ¿Vos se dices enamorada? Ahí se ríen, ¿verdad? Situación sentimental, no te voy a contar lo que siento, lo que no siento. Pero personalmente la verdad que estoy bien, estoy muy contenta de haber empezado a trabajar acá. Estoy muy contenida por mi familia, súper acompañada siempre, mi familia, mis amigas. Y bueno, ahora chocha también de haber arrancado con Multitalent. Que como dije el otro día, les agradezco por haberme dado esta oportunidad. Y bueno, ahora contentísima, con la cabeza re despejada. Estás con la cabeza despejada, eso es importante siempre en la vida estar con la cabeza. Obvio. Viste que es importante, eso es un montón. Sí, 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 obvio. Y hacer siempre todo lo que a uno le haga bien. Así que esto me hace súper bien. Y nada, vamos a hacerlo. Me hablaste de tu familia. Es verdad que, porque veo en los portales que dicen que tu familia supuestamente, no sé, dejó de seguir a Tini y que como que se enojaron y se molestaron. ¿Eso es verdad? ¿Eso es mentira? ¿Querés aclarar por lo menos el panorama? No, 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 no tengo nada que aclarar sobre eso. Nada que aclarar. Cada persona, vos sos una persona, tu familia es tu familia. Exactamente. Actúa como pueden. Ellos están bien con Rodrigo, está todo bien. Siempre lo importante son los hijos, obviamente, pero bueno, las discusiones siempre pueden haber, eso pasa en la vida, a todos nos pasa. ¿Ellos están bien con él? Mientras mis hijos estén bien, el resto no me importa. ¿Qué te gustaría hacer? Primero, dejame decirte, tenés un rostro increíble. Ay, gracias. Porque todos decían, es muy lindo, coincide de ahí. Es precioso. ¿Actuaste alguna vez? ¿Te gustaría actuar? No, 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 no. La actuación, no sé si es lo mío, nunca lo hice. Pero bueno, ahora entrando en este mundo, la verdad que me copa y nada, espero que ceden varias de las propuestas que están en pie. Ah, ¿ya hay propuestas? Sí, sí, sí. Vamos todavía. Ya hay propuestas. Vamos todavía. Tenemos propuestas. No voy a decir sobre qué, pero hay propuestas. ¿Pero de actuación? No, actuación. ¿Actuación? ¿Teatro? No, tampoco. Panel. Angelita. Angelita. No, jamás. Pará, tengo una idea. Veniste como a Angelita la semana que... No, 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 no. Te agradezco. ¿Cómo estás vos como mamá? Y quiero decir esto, porque he escuchado muchas veces cuando uno se separa y cuando tiene hijitos muy chiquititos, y creo que tenía dos meses tu nene cuando se dio esta separación. ¿Cómo estás vos con eso? Digamos, ¿cómo lo estás llevando? Muy bien. Creo que uno cuando es madre, intenta siempre, pero siempre dar lo mejor de uno, porque nada, ellos son todo en mi vida, son la luz de mis ojos, literal. Me despierto, los veo y como que digo, no puedo tener un mal día. Mira, así que son la fuerza y son mi motor para arrancar todos los días. ¿Y en qué te refugias? En ellos. ¿En ellos? Sí. Y voy cerrando. ¿Es verdad que ustedes con Rodri se conocen de, no sé, eran muy jovencitos cuando empezaron a salir y están como hace 11 años, 10 años más o menos? Sí, es verdad. Es un noviazgo largo. Porque a veces, yo he visto cada historia, que hay como una separación, un paréntesis, a veces es un paréntesis y después hay una vuelta. ¿Esto es un paréntesis o es algo que no sé? Uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro, la verdad que nunca se sabe.